¡Suscríbete al canal! Postrándote ante los fantasmas del antiguo mundo. Tú y esa ficha, hechos el uno para el otro. Veintinueve monedas menos que las que necesitaron otros traidores si la historia no miente. Ahora ves la carretera asfaltada por el antiguo mundo. Y lo que las luces de New Vegas prometen, si es que no te han cegado los ojos. Soy un mensajero. Pero, mensajero seis, era el mensajero seis, como tú. Pero, distinto a ti, en lo esencial. Pasé demasiados años buscándote, y ahora te dejo que vengas a mí. Pensé que esa ficha acabaría contigo, pero... Tienes siete vidas. No caes fácilmente. Tormentas, balas, arena, viento... Pero ahí sigues. Por ahora. No es el nombre que me pusieron, pero casi. Lo tomé de la historia. Lo vi en un libro. Es un nombre del antiguo mundo. La aventura de Ulises, ¿o qué? Ulises vivió hace mucho tiempo. Mucho antes de que el antiguo mundo se autodestruyera. Dejó marca, sin ser un mito. Tuvo que luchar durante una época en la que en su mundo había dos banderas. Y su deber era mantener una sola. ¡No! No, no podría. Y creo que tú tampoco podrías matarme. Si lo hicieras, responderías por ello, igual que yo. Deja que sea la Tierra la que haga el trabajo. Esa fue una de las cosas que me enseñaste. ¿Qué? Matar es algo personal. Igual que los votos y las promesas. Me preocupa más la parte final que la primera. ¿Qué clase de mundo sería este si los mensajeros se matasen unos a otros? Tienes mucho camino por delante. ¿Qué? Ahórrate el aliento para la carretera. No desperdicies con palabras. Guerra. Llámalo así. El papel que jugamos en ella. Él no estaba hecho para la bandera que seguía. No estaba hecho para la paz. Esa es la lección. Si sigues un símbolo hasta el final, pregúntate lo que eso significa. Y lo más importante, pregúntate qué sucede cuando acaba. Historia. Sí. El camino de Ulises fue duro. Fue un general, como César y Oliver. Era terco como un brahman. Eso le dio fuerza en el campo de batalla. Lideró a su bando hacia la victoria. Convirtió las dos banderas en una. Entonces fue cuando perdió. Acabada la lucha, la enfermedad se impuso. Si hemos de creer en la historia, ahí tenemos una lección a la que deberías prestar atención. De acuerdo, mensajero. Si lo que te importa es el motivo. La palabra no es la única herramienta de los mensajeros. A veces son los caminos que recorren. Pero no. Nunca hemos hablado. Puede que no conozcas mi voz. Pero hemos estado en los mismos sitios. La LON 15 APRIM no fue la única carretera que recorriste. He estado en tu casa. El lugar al que volvías. Una y otra vez. No naciste allí, pero le diste la vida. Es lo mismo. La gente olvida que los mensajeros pueden mantener una comunidad viva. Hasta que desaparecen y se les corta la respiración. ¿Qué tenía que llevarla yo? De eso nada. Esa carga es toda tuya. Y lleva pesándote el tiempo suficiente como para que la muerte se te acerque. Pero has sobrevivido. Había muerte en ese paquete. Y aunque la ficha es importante para los fantasmas del Antiguo Mundo. Tú eres más peligroso que ella. Quizá por eso estáis juntos. Un pedazo del Antiguo Mundo que te habla. Y espera a que la uses para despertar algo. A todos nos persigue la muerte. Solo es cuestión de la distancia que nos separa de ella. Tú de momento la has esquivado. Se te da bien hacerlo. Con esa ficha que arrastras. Esa carga hace que la muerte se mueva algo más rápido sin que yo tenga que apretar el gatillo. Había hecho promesas a otros. Y el Mojave... Es lo bastante peligroso. Con un territorio así, no hay muchas oportunidades. Si quisiera tu muerte... Nos habríamos encontrado antes. No estoy seguro de que sea así como tiene que acabar esto. Puede que la historia necesite opinar. Si no... Lo harán los mensajes. El robot que va contigo son todos máquinas, radios, tecnología del Antiguo Mundo recreada con nuevas manos, historiadores, mensajeros. Recorriendo la divisoria he visto como atendían a otras máquinas. Como ese... Encerrado en el silo de Godville. Una señal de que América despierta. Te seguirá. Te obedecerá. Sigue con él hasta que estemos cara a cara. Entonces ya no habrá necesidad de que transmita mis palabras. La divisoria. Este lugar es parte de todo aquello. Vieja, militar. Aún puedo oler el orgullo. Y el temor. Esperanza del Antiguo Mundo. Rodeada de vallas. Cubierta de tormentas. Ahora hay nuevos habitantes. Además de los fantasmas. Reclutas más recientes. América duerme en la divisoria. Gigantes. Bajo la tierra. Tuviste uno encerrado en el silo debajo de ti. Hay más. Bastan solo unos pocos. Encerrados bajo tierra. Para destrozar el planeta. Y lanzar polvo. Arena. Cenizas. Hacia los cielos. Pronto verás su extensión. Kilómetros y kilómetros. Tienes que verlo. Recorrerlo. De momento. Hay que estar alerta. Vigilar las calles. Todavía hay vida en la divisoria. Otras amenazas. No solo las tormentas. Nuevos habitantes. Estos nuevos habitantes no son nativos. La mayoría. Vinieron con una obligación. Un motivo. Listos para matarse entre sí. La divisoria era más fuerte. Y también les marcó. No el oso. Ni el toro. Ahora es la radiación la que les ha marcado. Les ha igualado a los ojos de la historia. Por muy violentas que sean las tormentas. Estas sombras de la legión. De la FNC. Son siluetas de lo que ha de venir. Si viste sus cadáveres, viste la piedad. Recibieron lo que merecían por venir a la divisoria. Oso y toro, RNC y legión. Llegaron en oleadas antes. Y después. Se metieron en los fuegos invisibles. El viento. La tierra. Se hundió bajo sus pies. Antes luchaban bajo distinta bandera. Ahora les une su odio por los intrusos. Tú. Y yo. Creo que ya sé lo que sé. Mientras los fuegos de este lugar les quemaban desde dentro, los vientos de la divisoria desgarraban su piel, los exponían al cielo, gritando. Y así como la divisoria los desgarraba, ellos se desgarraban entre sí por diversión, como en una escarificación tribal, como volviendo a sus orígenes. Por mucho que sufran, la radiación, el fuego de la divisoria los preserva, los hace más fuertes. Hay verdad en tus palabras. Y recuperación, por lo que he visto de sus tácticas y movimientos, esas heridas, sin ellas no podrían vivir. A muchos los vientos de la divisoria les ha desgarrado la piel. Puede que la radiación sea lo único que los mantiene en pie. Acampan junto a los silos y a las cabezas nucleares. No se puede eliminar la radiación. Allí no se puede acabar con ellos. Hay que sacarlos. América duerme ante ti. Tiene pesadillas llenas de terremotos, tormentas. Tendrás que encontrar tu propio camino. Eso significa despertarla de su sueño. Hay maneras. Las cabezas nucleares provocaron el colapso, pero podrían volver a abrir las puertas. Tienes recursos. Esa máquina, ese robot, te puede ayudar a encontrar las cabezas nucleares que necesitas para destruir. Y su detonador. El camino lleva hacia abajo. Las herramientas están ahí. Lo demás es cosa tuya. ¿Quiénes sois que no conocéis vuestra historia? Has venido hasta aquí buscando respuestas. La única moneda que tengo, no hay nada más que ganar. Podrías darte la vuelta en cualquier momento. Si te preocupa la historia, tienes que ganártela. Los registros que tenía ya los he arrojado a la divisoria. No podrás recuperarlos. Por ahora, busca el detonador de las cabezas nucleares enterrado en Hopfield. Usalo para seguir adelante y seguir con vida. Ningún mensajero iría a la divisoria, pero tú irás. Y eso es lo que nos diferencia. Recorremos caminos que ningún otro mensajero recorrería. y en cuanto a ti, querrás ver tu casa por última vez. Ver lo que ocurrió. Tienes curiosidad. Caminas dejando la ruina a tu paso. No puedes irte solo, pero la elección es tuya. esta es la última oferta que te hago. Me da igual si vas a la divisoria. Vuelve, recorre el Mojave, lucha bajo las banderas. Pero dudarás. Si no lo haces, la divisoria vendrá por ti y el Mojave. Ese será mi mensaje para ti, como el que tú me diste a mí. La divisoria lanzará lo peor que tiene contra ti. Podría destruirte. Veremos si eres fuerte. A partir de aquí la carretera se endurece, mensajero. Te he dejado señales. Los colores te indicarán el camino si eres inteligente. Te conducirán a tu casa una vez más y allí acabará todo. Quizá te recuerde por qué sigues pagando. Ese va a añadir el trabajo. Pues tiene pinta que van a ser van a ser los necrófagos entonces. de aquí. Banco de trabajo, aquí una puerta cerrada. Como si hubiera enemigos. Ah, son de la legión. ¿Verdad? ¡Ah, no! Los hombres marcados, es que estos son... Lo ves que parecen de la... Casco con gafas. Es como si fueran las dos cosas. Vale. Hay sangre. Y nada, aquí nada. Aunque por aquí no sale otro rojo. Ahí está. Pero voy a meterme ayuda. Iba a tirar una gran fragmentación, pero bueno. Si es que parece... Es como una combinación. Un rnf con legión, eh. ¿Qué mierda? Ahí está. Hostia. ¡Fojonazo rojo! ¡Qué tío! ¡Fuego! Bueno... Joder... Esto es como si se hubieran unificado, ¿eh? Un detonador hace que ha hablado Liz. Es un aparato de tecnología de antes de la guerra que puede detonar la cabeza de mi cabeza esparcial. Lo puedes usar para abrir nuevas rutas, matar a tus enemigos desde lejos e incluso descubrir botines secretos. Apunta a una cabeza nuclear, presiona el detonador y verás la explosión. Si lo que es hollis es cierto lo necesitarás para avanzar, lo que significa que una cabeza nuclear bloquea el camino. Tendrás que encontrar la cabeza nuclear correcta y detonarla. ¡Mierda! 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 Digamos que eso me ha salvado. Pero bueno, no quería usarlo, pero va. Espero que de este viene. Tenemos que movernos. Vamos, ED. Corre. Movimiento. ¿Por dónde puedo ir? ¿Por aquí, por ejemplo? No. Veamos. Ahora hay que volver por donde hemos venido. Si es que podemos. ¿Estamos encerrados entonces? No creo, ¿no? A ver. Muerte. Lo tendré en cuenta. Amigo. Eso explica lo de... Lo tendré en cuenta. ¿Ay? ¿Qué pasa? ¡Zalando mal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas que tengo que hacerlo todo al principio. Esto ya que lo hemos hecho. Puede que lo fueran alguna vez. A la divisoria vinieron. Si viste sus cadáveres, viste la piedad. Buah, qué rabia. Vamos a tener que repetirlo un poco. Bueno, por lo menos esto se hace rápido ahora. Y ya sé que ahí debo... Vale. A ver, me voy a poner... Es que es eso. Es como una combinación. Es rarísimo. Vamos, pero vamos. Ah, que se ha caído. Fuera. Vale, ahí. Está ahí ahora uno arriba, así que vayamos a por él. Aunque realmente sí tenemos que ir ahí, ¿no? Si os he sido obligados. Si lo ves. Es como RNC y a la vez... ¿No ves? De soldado marcado. Hay algo. Algo como si los hubiera vuelto locos o algo por el estilo. Vete tú a saber. No. 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 No, no, no. Voy a hacer lo de la esta ahora que puedo. Estoy lejos. Jogonazo rojo. Bien, ya lo tenemos. Sí, como lo tengo ahora mismo está bien. Bien, ya lo tenemos. Ay, mejor es ir al cuerpo a cuerpo, yo creo. A ver, estimulante. Y el cuerpo a cuerpo, perdón, que se me olvidaba. Pues ahí. Vale. Voy a bajar. Malditos traidores. De lo suyo, claro. Pero algo les ha pasado, porque veo ahí como si fueran mutantes y les hubieran vestido a su manera. Vale. Ahora voy a coger... Ahora voy a coger... Ahí fue un azor rojo. Pues mira, voy a repararlo con el rifle de plasma. Ahí va. Ahora sí, ya tengo espacio. Están por ahí, pero paso. Lo llevó, todo bien. Si no viene a por nosotros es que nos la debe sudar. Espera. A ver, misiones. Ah, ya decía yo. Entonces, ¿por qué me pone que es ahí? Aquí están las vallas, ¿no? Pues acaso os guardo. Y lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. De osvult, y a Victoria. ¡Suscríbete al canal!